Hola RabiPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RabiRabiaPlayers y estamos en otro juegazo TFT Vamos a ver, yo digo ya juegazo y a lo mejor vamos a tener una partida de mierda ¿Por qué han salido todos ahí en plan amiguitos guays que hay que longe? Me han dejado a mí la caca basurilla, vamos a probar este Sinceramente no tengo ni idea quién es Pero como siempre cogemos los mismos, pues... ¡Uy! Ha aparecido un monkey de repente A ver, ¿quién eres tú? Iluminado mago La pone ahí mismo O sea, no creo que me quede contigo ¡Miren lo que tengo! Algón de azúcar Hostia, está una piedra de verdad Mmm, está bueno A ver, ¿qué notas? Vamos a cambiar un poquito la... La táctica de juego, ¿eh? Porque es que de verdad que nos ha salido pésima Dos veces consecutivas No sale bien ¡Joder! No dan a Nidali, tío Es que parece que te dicen Venga, vamos a poner a este A Nidali Como francotirador Me lo voy a quedar Vale, voy a cambiarlo por esta Vamos a poner aquí Esta... Esta que es Esta es maga Nami Esta me voy a dejar aquí Por dejarte Vale Pero vamos a ir a luchadores Que me interesa Y... 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 Mira, tenemos aquí una Nidali Pues la vamos a dejar Pues que... Ya empezamos ya Ya he pensado a complicarme la vida Soy única Venga, la vamos a poner aquí A Nan No tenemos absolutamente nada Vamos a comprar a Maokai Que la tenemos ahí Y... Este... Este es un luchador también Y es fortuna Estoy pensando por si quisiera poner Por lo que sea Jinx No sé si tenía fortuna Si no recuerdo mal No me acuerdo Pero bueno Es por tener luchador Vale Oye, ando Bichito, ven aquí Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que no Que la pongo por Franco Vale Tener un francotirador No quiero... Ay, mira, ya subo ¿Tengo algún duelista? No Pero mira, me lo estás poniendo ahí Como... Regalándomelo No sé qué decir Este... No sé si comprarte Por si acaso Y comprar a este Porque es mago Y que tenemos aquí A una maga Pues tener a otro Que no te aseguro, eh Yo esto lo estoy comprando Por comprar Por tener algo Por cambiar Que siempre vamos a mismo No sé O sea Algo distinto Va Ya les digo Que no está dando de nada Ahorita hay que este Tiene parecidas a nosotros Por ejemplo Tiene a Nami Al dos Ojo Tiene a este Que también lo tenemos nosotros aquí Como para entrar Y esta A Fiora No voy a ir lo mismo que él Vale Porque no Así que creo Que voy a hacer una cosa Rapidita Así que está Mira Sabes qué Vamos a hacer esto así Creo que hay que ponerlo Como exiliado O algo así Si no recuerdo mal Y vamos a vender a los magos No voy a poner magos Vale Luego meteremos aquí A un O meteremos a un vanguardia O meteremos a este Como para tener Otro Luchador Este Este O sea O sea O sea Está aquí comiendo Tranquila Mmm Yo no he ganado Bien Me va gustando Es que bien Yo nunca cojo Ya subo No lo han dado al dos Perdona Pero yo lo cojo Vale ¿Qué metemos? Otro luchador Venga ¿Por qué no? Vale Aquí tenemos a este otra vez Mira Adiós Y tenemos a un cazador Ojo Que no pega con nada Ya lo sé Es que no pega con nada Entonces no lo voy a coger No pega con nada No voy a cogerlo Esta es la dorista ¿Verdad? Es un vanguardia Ni Dalila Podemos tener al tres Si queremos Si queremos Esa es otra No De momento es que no sé No Ya tenemos dos No No Estaría bien tener Otro francotirador Y por lo menos Tener cuatro luchadores Estaría bien Vale De momento que tenemos Vamos No me deja Mirar a ver Qué combinación Vale No he salido Porque no sé Quien coger Sinceramente No sé Hija de Puta Nada Iba a coger A Jinx Tío Ya pensé A un toque Aquí las palmitas Increíble Increíble La verdad Hubiera estado guay Estoy más rápido Pero bueno Me quedo en plan ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? En este A ver ¿Tú qué eres? Ninja asesino ¿Por qué no me interesa? Inicialmente no me interesas nada Y Teemo Es que yo Me voy a coger por cogerle Porque a lo mejor no nos sale Jinx nunca Y quiero tener dos Trampos que he dado en el ranking Por eso Pero ya está Nos revienta el tío Nos sale Increíble Increíble Vale Pero bueno Mira Ah, nosotros ya tenemos al 2 Entonces no me interesa tener uno más No, no, no Perdón 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 Es que los asesinos que me salen En verdad me gusta tener un asesino Pero no me sale Bueno, es que acabamos de quitar un asesino Mira, me voy a caer Medio tiempo, gente Medio tiempo Ya es algo Ya tenemos a los 4 Al nivel Al 2 Es lo que digo Es lo que digo Mira, Ani Estaría bien tenerla Porque es fortuna Y nos viene bien Vale Porque de aquí ¿Quién más es fortuna? Este yo no sé si voy a ponerlo Bueno Nos han reventado Es que también tienen Yasuo, tío Es que este es el de antes Rakavest Nem Les cojo un asco Nada Vale Hay que exilarlo un poquito más para allá No, meto para allá Gracias Fiora Es duelista Ya tenemos Venga, vamos a meter una duelista No, es que Quiero hacer combinaciones distintas Vale, ya saben que siempre voy a lo mismo Y Pues probar Total Vamos a probar A ver que lo está Mira, mira, tengo ya dos iluminados Ya saben que yo los objetos los pongo al final Porque comúnmente Pues básicamente No tengo ni idea Que ponerlas Y esta Es místico Vale Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Esta es Hanna Vamos a ponerla Es que Hanna Te voy a poner Ah, mira Y Catarina es fortuna También Y es asesino Ojo Ojo que ya Me gusta más que esta Esta Nada Después voy a tomar vientos ¿Vale? ¿Y vos está buscado un asesino? Pues mira Ya tengo uno Voy a tener a esa el 3 Porque básicamente Me está saliendo muchísimo De hecho Me voy a coger por si acaso Es que lo veo como que Me lo quieren dar el 3 Oye, vos Perfecto Madre mía Vale Hay que poner objetos, eh Ya Porque es que Buah, sí, sí, sí Yo sé que yo con los objetos Soy pésima Porque todavía no he aprendido Cuáles son para cada uno Mira, Yumi Pero Ah, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Ojo ¿Quién metemos? Pues bueno Yo voy a meter A Catarina Puede ser Puede ser Bueno Yo tendría dos sueños de la guerra Y Dos fortunas Y un asesino Que te quedas con la duda ¿De quién coño meto? Vale Yo creo que a este No le voy Ay A este no le voy a A meter nunca No me llama la atención Mucho, la verdad Veigar ¿Sólo por el coñazo Que me dio en el Lord? Lo apartaría para siempre Madre mía Mira, Catarina Ya tenemos al 2 Por la cara Vale Joder, me han matado Claro que es que está al 1 Eso hay que ayudar A lo mejor Porque con los secos Ay, mira Ahí está así Dorda Un luchador Vi Claro Mi Dali Ah, no me va a salir Es que se ve la hostia Vale, pues no Nada, cambio de planes Porque quiero poner Luchadores Otro aquí Vale Y esta que es fortuna Pues por tener Otra fortuna Ay, perdón Vale Nada, esto es por si Nos logramos hacer Lo de sublas al 3 Vale, que sea complicadillo Vale, perfecto Menos mal que lo puse ahí Fue en plan Potra, vale En plan nunca sé dónde Gólenla Joder Qué reventada Ha pegado En serio Va a ser posible ganar Joder Déjenme coger No, no, no Uh, he sufrido Yo no sé si es Jinx Vale, o me habría equivocado Pero bueno Si es Es una potra Que me han puesto Dos veces seguidas Creo No sé Ya ven que yo me fijo más En los personajes Que en los objetos Que llevan Que en realidad Tendrías que coger los objetos Pero digo Vuelvo a coger a Ah, y por Claro No tengo hueco Ah, que pienso así Jinx Vale, y vea Si es fortuna también Vale, es que de momento No tengo dónde ponerlo Porque tendría que subir De nivel Que podría Subir Pues sí De hecho Lo voy a hacer Ya Ala Toma ya A ver No Vale Ah Te he bajido Bueno, luego lo miramos Ah, claro Está al nivel Uno Ya Adiós Que ahora Me revientan Todavía me revientan Eh Esto va a ir ahorrando Solo para subir Y poder poner Adi Que es la que me falta Por poner Porque sé que lo tengo Un poquito como Muy desastroso Todo Me voy a poner por aquí Un poco protegidilla Y esto Por aquí Vale Katarina Ya tenemos al 2 O sea Nidale Tal vez Vi Si vamos a subir Pues estaría bien Oye Venga ¿Qué hacemos? No va a dar tiempo Vamos a dejarlo así No va a pasarme más Es que si no ¿Qué va? Me había ido Completamente Se me había dado cuenta Me he gastado demasiado Creo yo Pero bueno Por acá vamos a estar En la partida Que vamos a estar Poquito Y ya se ve Que vamos a estar Muy poquito Porque vamos Como no pongan objetos Ya Se van a ir a la mierda Vamos Más rápido que Fua Si, si Vamos último Que triste Que triste Bueno pues nada Con esta creo que Subimos algo Vamos a ver Sanguinaria No sé a quién Se le pone sanguinaria Ni idea Que le gusta Esa cosa De ¿A quién se lo pongo? Vale Uy Espérate Me están dando cositas Wow Ni Dalí Parece que Quiere Que subamos Estos Vale Pues no sé No sé No sé Qué hacer No sé Qué hacer Madre mía Todo lo que tenemos Wow Chaval Wow Ni idea Vale Y este con este Pues sería bien Ponérselo a alguno De arriba Esto a lo mejor Nunca había visto Con otros objetos Y sin saber Qué ponerle Porque seguro Que ponga lo que ponga La voy a cagar Está claro Pero clarísimo Clarísimo Pero clarísimo O sea Se imaginan Que me voy Sin poner Ni un solo objeto A mis personajes Sería súper crítico De verdad Vale Por fin Ya puedo meter a alguien Aquí voy a meter Pues a Vi Vale Voy a meter a Vi Voy a meter a Vi Y mira Este Vamos a ponértelo No sé Vale Vale Esto lo dejarás aquí Vale Que es súper complicado ¿Por qué? O sea ¿Por qué de adelante Que sona más fuerte? Eso no Nunca No sé No sé Voy a retroceder Un poquito Esto poner un poquito Más para acá Vale Esto un poco Más para acá Vale Yo Voy a poner Algo Porque en realidad No sé a quién Ponérselo Y esta Le voy a poner Este Mismo Vale Aunque yo creo Que esta Ah no Esta no venía Era esta Ay joder Si se me va Antes de que yo Lo voy a coger Gracias Vale No está Y Annie Yo no sé Si va a entrar No creo que ni dé Tiempo Que entre Sinceramente No No sé No sé No sé No sé No sé Pero si se dan Cuenta Con los objetos Es como Que es distinto A lo mejor Es una mierda En el sentido De que Bueno Es que Jin Todavía está Nivel 1 Bid está Nivel 1 O sea Imagínense Pero Que vamos Que tampoco Es una cosa Voy a poner Este Porque no Ay Podría haberme Cogido A Vi Que idiota Te lo cambio Ya Es una cosa Por no mirar Me pasa por no mirar Porque digo Ah No creo Como me ha Vi Soy gilipollas Pero bueno No Yo no voy a meter A ni Ya A esas alturas Y a ti Mucho menos Tampoco te voy a meter Mira Te voy a dar a ti Porque eres el único Que no tiene nada Toma ya Me han mandado Tres Por la cara Mira Te voy a dar a ti No tienes Nada Y así Todos Por lo menos Se van contentitos Acá No sabes Voy a dotar ¿Para qué? No es que no vamos a casa ya Porque ya 24 Olvídense Olvídense Adiós Uy Por poco No nos hemos ido Por poquito Madre mía ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo que apuntar En algún lado Esa combinación No No es buena No Para nada De hecho A ver Si es que estoy mirando A ver Si hacemos todos Al 2 Excepto ella Que no está al 2 Y ella tampoco está al 2 Y ya pues Es que podría haber Roleado hace 20 horas Por lo menos Porque capazí todo Mirad Ni Dalí Y B Que no creo Que vaya a ser una gran cosa Sinceramente Bueno Ay mierda Quería protegerla No quería sacarla fuera No sé lo que he hecho Bueno da igual Nos despedimos aquí ya Partida más corta En serio Qué puta partida más corta Bueno Bueno tenemos alguna oportunidad Wow Hemos tenido suerte Todo queda dicho Hemos tenido mucha Mucha suerte Vamos a ver si encontramos A Jinx Para algún lado Espérate Gracias Porque necesitamos A Jinx Al 2 Y no Nos va Ah Salí La gracia es que Hace como medio año Que tenemos a estos dos hombres Ahí Esperándonos Y nos suben Oye Ellos han quedado En lo suyo Tengo que ir poco a poco Porque a ver Si me voy a perder Algo interesante Pues no Ay sí Perderemos Ojo Pero con dignidad Tú ven aquí Y estos dos Mira se los voy a poner a este Este de aquí Ala Que tenga protección Porque tampoco Y ya está gente Ya que sea Lo que tenga que ser Vale Nos vamos A casa Nos vamos ya Está claro Está clarísimo Que nos vamos Ojo eh Ojo Que le reventamos Wow Chaval Pues hemos tenido suerte Sinceramente Hemos tenido Mucha suerte Mira Más Más dinerito Gracias Vale Pues nada No sé Para qué rolearé Sinceramente Si ya Pues No voy a coger A nadie No Es que no me hace falta Nada Voy a seguir roleando Pero es que no me hace falta A nadie Por llegar a 69 Venga Vamos a sacarnos ahí Perfecto No voy a subir a nadie Al 3 Ya tenemos Ni la ni al 3 No voy a subir a nadie Para lo que me queda de vida No No me hace la pena Lo hemos hecho fatal Porque tendría que haberlo hecho mejor Esto nos elimina Está claro Vale Si Está clarísimo Que nos elimina O no Ojo O no Ojo O no Pues mira tú Que bien Mira tú Que bien Va a ser la partida Que va a tener Acumulado Porque claro Como ya no voy a meter A nadie más Porque ya no me va a dar Para meter a nadie más Pues claro Es que no No tengo a nadie más Que meter ya O sea Metería un asesino ¿Sabes? Pero ¿Para qué? Ya no No merece la pena Sinceramente no Yo estoy aquí Esperando A ver ¿Cuándo me elimina? Este que es súper tocho Nos elimina Adiós Guau Es lo que hay Contado puesto Pues vale Está bien No sé qué ha sido eso Pero vale Perfecto Claro No hemos sumado puntos Ni nada Así que O no No hemos restado No sé si hemos sumado No sé si los 21 puntos Los he sumado o qué Pero seguro No he restado Así que nada gente Bueno Ha sido la partida Más corta de mi vida Pero la he disfrutado Porque al final Pues hemos tenido Tres victorias consecutivas Así que Ni tan mal Ha estado bien Ha estado bien Nada gente Que espero que os haya gustado Que a ver Qué tal se nos sigue dando Esta temporada Y que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo a todos Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete